El diputado de Unidad Democrática le ha pedido a Yanín Áñez no culpar al gobierno anterior sobre la corrupción de su gestión. Este gobierno es el que hizo las compras, este gobierno es el que tiene que responder así de claro en la justicia. No vayan a echar la culpa a otro y buscar de levantar en las encuestas. Es cierto, este es algo jalado a los cabellos. Yo no sé, estos tipos de dónde sacan sus ideas, parece que leen muchos cuentos. En realidad es lamentable. O sea, aquí no tenemos que echarle la culpa al gobierno anterior. El gobierno anterior ellos mismos lo sacaron por un golpe de Estado hace tiempo y hoy lo que está gobernando pues es la actual gestión. Ellos son los responsables. ¿Por qué tienen que echarle la culpa a la gestión anterior? ¿Qué tiene que haber en la gestión anterior? Que si le llamó, no lo llamó, compró. Aquí el responsable es este gobierno. Son ellos los que están administrando el poder en Bolivia en este momento. Y aquí a nadie puede acá que no venga, pueda inventar las cosas, que no venga a decir que fulano que le llamó, no, 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 no. En Bolivia, aquí el que hace, el que maneja y ya te deshace es este gobierno que está gobernando. Y este gobierno tiene gente de confianza. Son gente que en realidad ellos son, saben lo que está haciendo cada uno de sus funcionarios. Porque ellos constantemente, pues tú sabes que este gobierno lo tiene a todititos de la mano, a todos sus funcionarios. Y acá no van a echar la culpa a la gestión anterior. Esto se llama incapacidad. Y allá es la sinvergüenzada más grande, pretender echar la culpa a otros que nada tienen que hacer con su, con la corrupción de su gobierno. No sé a quién pretende engañar. Yo no sé si habrá gente todavía en Bolivia que puede creer que un gobierno que se fue, un gobierno anterior, le pueden echar la culpa de su acto de corrupción. Esta es la incapacidad más grande que podría existir, la ironía más grande. Yo no sé, la verdad, la verdad, hasta Dios estará molesto por esto porque habiendo tanta corrupción y tanta mentira de engañarle al pueblo. Y es lamentable que eso esté sucediendo el día de hoy. Y van a tener que responder a la justicia por colusión. Se están coludiendo con la corrupción. Porque están inventando, están tapando las cosas. Y en su momento van a tener que asumir su responsabilidad. No crean que este gobierno es eterno. No crean que este gobierno es eterno. Yo desde aquí le digo. Y es lamentable cómo hay gente que se presta para este juego. Para inventar las cosas. Entonces, así no es las cosas. Este gobierno no tiene la decisión de transparentar y de poder corregir sus errores. Todos los días comete errores. Entonces, y es por ello que el mismo pueblo ya está cansado. Y hoy es un diputado. No vayan a creer que es un diputado del movimiento socialismo. Es un diputado de la oposición. Es un diputado de esos diputados que un día apoyó a Yanín Áñez. De esta gente que un día estuvo de acuerdo con el golpe de Estado. Es un diputado de la unidad democrática. O sea, es gente que un día estuvo de la mano caminando con Yanín Áñez. Y es su misma gente quien el día de hoy le está pidiendo y le ha hecho bien claro. No culpes al gobierno anterior de tu corrupción, de tu gestión. Este gobierno es el que hizo la compra. Y es el gobierno que tiene que responder a la justicia. No el gobierno anterior. No le echen la culpa a otro. Fueron las palabras de este diputado de unidad democrática. Vamos a escuchar aclaraciones que ha dado este diputado respecto a este caso. Muchas gracias. En estos momentos me encuentro con el diputado Luis Felipe Dorado de Unidad Demócrata. Quien pide al gobierno transitorio de Áñez de ser responsables sobre los hechos de corrupción que se registran en su gobierno. En particular sobre el caso respiradores. Hoy este gobierno, que no estoy de acuerdo con su actitud, está actuando de la misma forma. Con llamadas, con simples llamadas, no se sabe qué hablaron. Están procesando, imputando y metiendo presos. Eso no es correcto. Lo correcto es que se metan presos a los culpables que hicieron la compra de estos ventiladores con sobreprecio y no pueden indilgar su responsabilidad a otro gobierno. Los responsables son los de este gobierno. Este gobierno tiene que responder con sus funcionarios que hicieron esa compra y no echarle la culpa a otra gente. ¿Usted quiere decir que podrían ser inocentes? ¿No habrá influencia ni manejo masista como habían planteado las actuales autoridades? Yo más lo veo como un tema político que este gobierno transitorio sabe que está destruido por su corrupción. Está queriendo levantarlo al MAS, acusándolo de delitos que ellos están cometiendo. Porque los delitos son personalísimos. Si hay corrupción en este gobierno, pues tiene que ser procesado lo de este gobierno. No vas a ir a procesar a Argentina Evo Morales o procesar a los del otro gobierno. Este gobierno es el que hizo compra, este gobierno es el que responde. Entonces, así es de clara la justicia. La verdad histórica de los hechos tiene que saberse y no estén echándole la culpa a otro para levantarlo en las encuestas. ¿Y el señor Mostajo cómo viste su participación? Yo veo de que el señor Mostajo sabía de todo. De todo, la hermenéutica, la compra, porque él salió en varias declaraciones diciendo cuándo iban a llegar, cuánto se iban a comprar, cómo se iba a hacer. Y la verdad es que nosotros vemos una corrupción en este gobierno. Y tienen que ser responsables. No me parece lógico que la presidenta avale de que ese señor se vaya del país y no responda al país. Por otra parte, Dorado pidió a Áñez de no tratar de culpar al gobierno anterior sobre los hechos de corrupción que se registran en su gestión cuando los funcionarios de ella cometieron estos delitos. Con este informe, vuelvo a Estudios. Muchas gracias. En estos momentos me encuentro con el diputado Luis Felipe Dorado de Unidad Demócrata, quien pide al gobierno transitorio de Áñez de ser responsables sobre los hechos de corrupción que se registran en su gobierno, en particular sobre el caso Respiradores. Hoy este gobierno, que no estoy de acuerdo con su actitud, está actuando de la misma forma. Con llamadas, con simples llamadas, no se sabe qué hablaron, están procesando, imputando y metiendo presos. Eso no es correcto. Lo correcto es que se metan presos a los culpables que hicieron la compra de estos ventiladores con sobreprecio y no pueden indilgar su responsabilidad a otro gobierno. Los responsables son los de este gobierno. Este gobierno tiene que responder con sus funcionarios que hicieron esa compra y no echarle la culpa a otra gente. ¿Usted quiere decir que podían ser inocentes? ¿No habrá influencia ni manejo masista, como habían planteado las actuales autoridades? Yo más lo veo como un tema político, que este gobierno transitorio sabe que está destruido por su corrupción. Está queriendo levantarlo al MAS, acusándolo de delitos que ellos están cometiendo. Porque los delitos son personalísimos. Si hay corrupción en este gobierno, pues tiene que ser procesado lo de este gobierno. No vas a ir a procesar a Argentina Evo Morales o procesar a los del otro gobierno. Este gobierno es el que hizo compra, este gobierno es el que responde. Entonces, así es de clara la justicia. La verdad histórica de los hechos tiene que saberse y no estén echándole la culpa a otro para levantarlo en las encuestas. ¿Y el señor Mostajo cómo vio su participación? Yo veo que el señor Mostajo sabía de todo. De todo, la hermenéutica, la compra, porque él salió en varias declaraciones diciendo cuándo iban a llegar, cuánto se iban a comprar, cómo se iba a hacer. Y la verdad es que nosotros vemos una corrupción en este gobierno. Y tienen que ser responsables. No me parece lógico que la presidenta avale de que ese señor se vaya del país y no responda al país. Por otra parte, Dorado pidió a Áñez de no tratar de culpar al gobierno anterior sobre los hechos de corrupción que se registran en su gestión cuando los funcionarios de ella cometieron estos delitos. Con este informe vuelvo a estudios.